No sé bien qué es lo que pasa, qué pasa con mi cabeza Solo sé qué diré y no sé si como un perro de presa No sé si serán mis vicios o el corren de mis pecados Que seguida me desquite cuando no estás a mi lado Voy enfermo de los nervios y en repieso como un palo Solo agacho la cabeza para escupir el estado Estoy vivo del milagro, haga que me echen un perro